hola amigos los canarios hola mi youtube qué tal cómo estáis pero que bien como siempre primero daros las gracias y pediros perdón porque porque había muchos cambios la tienda muchos líos pero que ya está solucionado para estar mejorando todo y daros las gracias muchas gracias muchísimas gracias de verdad porque me da el apoyo ya sabéis que es que me ayuda después yo le ayudo con la tienda con los problemas con todo y tengo en mi niña que escucha ahora si lo dice lo del amigo del canario y quiero de corazón sorteado este gran mercedes para ustedes espero que os guste por cierto darle like al vídeo porque nadie te va a regalar un mercedes yo lo merece un mercedes y todo ojalá os tocara todo el mundo pero ya sabéis el que me compra tiene premio y esto sí que un premio un súper premio espero que os guste un gran saludo muchas gracias mercedes de mirar voy a poner lentamente diréis esto no tiene que ver con naves ni con animales mirad este es el que voy a sortear un buen mercedes ya sabe las características ya sabéis que va ante notario que va y todo pero os lo diré como va a partir de hoy de todo el que me compre más de 100 euros tendré un boleto para sortear este pedazo de mercedes mira voy mal porque voy con la niña pero mira con todo lo que viene el navegador y me he sentado un mercedes es decir esto de aquí adelante irá así yo los quiero es un todo un todo camino con todo es la única web del mundo que te regala este regalo ya sabéis la base mira el techo corredizo increíble todo lo que veis por ahí para que lo sepáis lo sorteo ya sabéis las bases 100 euros de compra no vale gasto de envío no incluido son 100 euros de compra y el ave no están en la única web que te regala un mercedes tanto que hablará que hablará que hablará aquí está el mercedes a partir del día de hoy todo el que compre más de 100 euros la tiendadelcanario.com se puede llevar esto a su casa ya lo sabéis señores la única web y cuando la mujer os regañe dale el boleto a ella que el de los 3000 euros ya lo vamos a sortear y aquí os lo dejo es decir si tarda más ya sabéis actualizado es decir que si es dentro de un año o de esto más o menos que ronde unos 60.000 euros impuesto incluido y todos gastos incluidos podéis cambiar pero mirad lo que tenéis por aquí un gran saludo señores y dale un super like hasta otro amigo canario hasta otro amigo youtube un gran saludo un gran saludo